Tras ser activado en el mes de enero el Batallón 10 de Alta Montaña Mayor Oscar Giraldo Restrepo, con la presencia de los mandos militares más importantes del país, ya se empiezan a concretar las acciones integrales de acercamiento a las comunidades más afectadas por el conflicto en épocas recientes. Así, en Sevilla, los habitantes del corregimiento de San Antonio tienen la oportunidad de conocer a los integrantes del circo militar que fueron heridos en combate, pero que ahora se dedican a sacarle risas a la paz y a luchar desde la cultura y el arte. Tenemos la jurisdicción de Sevilla, vamos a trabajar toda la jurisdicción de Sevilla con pura acción integral. Tenemos ya el circo en la vereda de San Antonio con más de dos mil personas pueden ingresar totalmente gratis. En la vereda de San Antonio van a haber 15 días de funciones, sin ningún problema pueden asistir totalmente niños, adultos. Esta estrategia obedece a la necesidad de acercarse a la comunidad de manera pacífica y empezar a crear lazos de apoyo en la lucha contra la inseguridad de manera conjunta entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Especiales que es totalmente de soldados de la institución, del Ejército Nacional, son personal que fueron heridos en combate en algún momento en su carrera militar y ahorita no tienen rencor ni odio en sus corazones y les lleva una sonrisa a todos los niños de la jurisdicción del Batallón de Alta Montaña número 10. El Batallón 10 es el encargado oficialmente de proteger a los habitantes de las zonas rurales de Sevilla, Caicedonia, Bugalagrande, Tuluá, Buga y Huacarí, así como de proteger el corredor que comunica a los departamentos de Cauca, Tolima y Valle, donde presuntamente habría presencia de grupos insurgentes. El comando del Ejército y la Fuerza ha querido que el municipio de Sevilla, el municipio de Caicedonia sean parte de nuestra jurisdicción. Son pueblos en gran desarrollo y auge en la parte cafetera y pues qué mejor para nosotros poder brindarle la seguridad sobre la cordillera y pues obviamente generar el desarrollo que quiere la comunidad acá. Se espera que al finalizar el año hayan alrededor de 1.200 efectivos militares en el batallón custodiando la cordillera central, donde se encuentran ubicados nuestros municipios, realizando no solo labores de seguridad, sino de atención a la población civil. Si mal no recordamos en el plan de espada de honor que ha querido el Ejército Nacional, ha querido que nosotros nos acerquemos mucho más a la población civil. Parte de la acción integral hace que nosotros tengamos mucho más soldados regulares sobre los distintos municipios, corregimientos, vías y esto genera pues obviamente un desarrollo. Más soldados para Colombia, pero más soldados para la seguridad, más soldados para el progreso, más soldados para el desarrollo. Para mayores informes, los interesados se pueden acercar al puesto de mando en Buga, en el batallón Palacé y en Tuluá, en el puesto de mando de la Marina, o se pueden contactar en el teléfono 213-214-9025 o al correo batandies.gmail.com.